Con miras a fortalecer la seguridad ciudadana en algunos sectores tipificados como críticos en esta ciudad, se lleva a cabo encuentro entre quienes coordinan los frentes de seguridad en algunas comunas de Quibdó. Que tiene como finalidad impulsar y posicionar este programa frente a la ciudadanía, como herramienta innovadora y programadora para que las demás personas puedan colaborar y realizar la instalación de cada uno de los frentes de seguridad en los barrios. El día de hoy están los coordinadores de los frentes de seguridad de las terrazas, del barrio El Jardín, está el de Niño Jesús, de La Yesquita y otros sectores críticos de la ciudad de Quibdó. Las características de los frentes de seguridad están enmarcadas en varias herramientas de las cuales pueden disponer los ciudadanos para blindar sus sectores frente a la comisión de cualquier tipo de delito. La prevención frente a desastres naturales también está contemplada. Un frente de seguridad es una herramienta que le permite a la ciudadanía, por medio del sistema de alarmas, instalarlo en una cuadra, en un barrio, en un punto crítico, donde ellos puedan activar la alarma a la hora de una situación especial, ya sea un hurto, ya sea una lesión personal, un homicidio, o sea un desastre natural o un incendio. Los simulacros realizados han demostrado que hay sintonía entre la comunidad y las autoridades. La llegada de los uniformados de manera oportuna frente al llamado de los habitantes se convierte en un factor fundamental para el buen funcionamiento y efectividad de la estrategia. Se han realizado varias actividades de acuerdo a la instalación en cada uno de los puntos. Se observa que la llegada y la respuesta de la Policía Nacional es muy rápida. Para eso precisamente se crea este frente de seguridad. Además de la ciudad de Quibdó, en otros municipios se vienen instalando frentes de seguridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. En esos entes territoriales también se han obtenido buenos resultados. Recientemente se instaló uno en el municipio de Ismina. También hay uno, está programado para el municipio de Condoto y otros sectores del departamento. En la ciudad de Quibdó se continuarán fortaleciendo los frentes de seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional, con lo cual se busca disminuir la ocurrencia de situaciones que alteran la tranquilidad de los habitantes de la capital. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.